Hola, yo soy Ale. Y yo soy Cara. Y esto es... Pasarte con... Hoy vamos a jugar de nuevo el... o la segunda parte del... Toll Fate Quest 2. Como he llegado a los 13 likes. De 10. Así que... Yo creo que quedamos en la etapa 11 y son 20. Así que hoy ya lo terminamos. Recuerden que para que sigamos haciendo videos y para saber que les gusta, ojalá que dejen like. Tenían like de ahí. O suscribanse para estar siempre atentos a todos nuestros videos. Así que eso, el botoncito va a estar... Por aquí. Sí, ahí va una anotación por ahí abajo para que vean ahí y... Como acabo, no te acabo en el episodio 11. Así que... Ahí está. Dale con, ahí está tú. Mira cómo es mi parte. Para los que no es la miña parte... El último parte de que lo voy a hacer es que vamos en esta, así que... Vamos a intentar pasarla ahora. No, ya perdí. Ah, ya perdí. Hice y buscarla. Que es el maestro? Lo disculpe. Dale claro. La pasa. Oye, nunca la he visto. ¿Qué, qué, qué? No sé. ¿Puedo tragarlo así? Por aquí es como el Titanic Puchacar lo que hiciste Ya, vamos en el nivel 12 Se llama Trololani Trololani ¿También? Si te dan click No, no, dale, dale Bonito Te lo dije No, no, yo la pensé antes Se lo comió ¿Qué acaba de pasar? No No Cabecha y zapatos no corras? Está como si nada habló en tu rostro Dos mil años más tarde Ahí A mí A mí Pero que onda Dale, en 14 nos faltan 6 Vamos que se va de ahora ¿Por qué se hizo? Está bailando con él A mí 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 Yo A mí A mí A mí A mí A mí Tire Hay De Manuel Manuel Cuando Mal Pero si salgan los tres juntos, dale. ¿Es ganadero o no? Dale, dale, en automático. Ay, ay. No, vamos a ver otra vez. No, no. ¿Cómo lo hace? Algo tiene que haber. Mira su carita. Tiene una cosa acá, ¿qué onda caro? Esa es cuando así como... ¿Qué sé? Como viejito. Mira. Cámbalo, cámbalo, cámbalo. Hazlo igual, ¿puedes? Ah. Ahí. Pero, pero, ¿cuál? Ese. ¿Para? Sí. Todas las pichas, todas las pichas. Eso me da su like ahora mismo. Eso es trampa. Nunca lo hagan. Nueve, nos queda uno y el baúm. Que es como un tesoro de piratas. Están así escocés. Mira su cara. Mira ese pelo caro. 346 minutos más tarde. Vamos a la batera. Mira, mira, mira. El pollo. Mira. Ese estaba fácil, ¿no? Esa se usa un teléfono. Ahora mira. Como que, y le vamos a meter, pero no puede. Exacto. No es este. Se murió. No. No, la embarré. La vendí atrás. La vendí atrás. La vendí atrás. La espada. No puede. La deja. Ah, tiene la llave como era picada. Sí, como para el cofre. Aquí se muere. Está feliz. Está feliz. Igual está como... Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. No. A ver, Ana Alicia. No, Ana Alicia acá. Live. Ahí. ¿Qué pasa? No, a ver si. Ana Alicia piensa ejecuta. A ver... ¡No! Incluso así. Te usa que es verdad. ¿Y ahora que? ¿Me explicas a cuándo? No sé, es como ahora ¿qué? Algo así. Open English. Listo, Open English en la cara. Tengo la idea del fin, Kevin compre Kevin compre Ahí está, ahí está Un pollo ¿Qué? Era un pollo ¿Me estáis? ¿En serio? Sí, claro ¿Listo? ¿Nos trolleó? ¿Os habéis que hacer algo? No No hay nada ¿Y eso? ¿Qué cosa es? Esa como rectángula allá arriba No, no, andó a la página Se lo está trolleando de nuevo No, así terminó de llegar, ¿no? Sí, pues ya terminó Ya, entonces Supongo que terminó ¿Qué opináis, Jógaros? ¿Jugable o no jugable? ¿Recomentar o no comentaron? ¿Placentero o no pacientero? No, de hecho es muy bueno ¿En serio? Sí Y aparte como que estaba basado en algo que Fácil como mucho tiempo moda Era el típico Como con cara rara Tú usas los memes Sí Ahora no son memes Ahora no por favor ¿Cómo es cara? No, fuera Están como más... Producidas me parece No sé Sí, los carantes eran... Son dibujos carantes Sí, son dibujos Así que eso Si les gustó dejen su like O suscríbanse, no olviden mucho Y para que estén pendientes de todos nuestros videos ¿Y cara algo que decís tú? Ahm... Nada, pues Que lo jueguen Porque está re bueno Pero... Ahora van a saber todo Entonces... Ya pa' qué Si quieren... La meta es... 10, 8, 5, 20, 100, 200, 300 No... 300 Bien Igual canta, tía, ¿no? Sí Ya 10 likes entonces para la segunda parte Y la tercera, no Para jugar la versión En Darkface pues 3x1 Ahí debemos jugar juego, ¿no? Así que... Eso es todo, ¿no? Yo soy Ale Yo soy Karen Y esto es... Bastante kawaii Perdón Y esto fue... No sé Yo soy Ale Y este Karen Y esto fue... Bastante kawaii ¡Chau! Dejad Pero... Te... Este bello Me